Y ahí estamos grabando. Ya, entonces, de nuevo, para que quede la grabación, ¿qué es la aleatoriedad? Entonces, un compañero dijo que tiene que ver con sucesos independientes. Otro compañero dijo que tiene que ver con que sea impredecible. ¿Qué otro tipo de cosas? A ver, ¿qué tipo de conceptos podemos traer aquí a la conversa? En cuanto a que algo es aleatorio, quizás veamos las características de algo aleatorio versus algo no aleatorio. Cuando algo es aleatorio, ¿qué características tiene versus o en qué se distingue? Si ustedes ven un resultado o una secuencia, una imagen creada aleatoriamente versus algo que no es aleatorio. Quizás hay un concepto más que podríamos tocarnos. ¿Quién quisiera agregar algo? Yo les voy a agregar una cosita, entonces. Que es que en la aleatoriedad también podemos hablar de patrones, ¿no es cierto? Patrones. O sea, cuando algo es más aleatorio, sí o sí en algún momento podemos hablar, entra en juego lo que se llama el tema de los patrones, que podemos observar en el resultado, ¿cierto? ¿Cuál es la relación entre más aleatorio o menos aleatorio y más patrones y menos patrones? ¿Cuál es la relación que podemos observar de antemano, así como en nuestra mente? Quizás la idea que tenemos en mente de esto. ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir la pregunta? Que en relación a cuando algo, un conjunto de datos, presenta patrones, ¿ya? ¿Cómo lo podemos relacionar eso con aleatoriedad? O sea, ¿cómo funciona la situación que contribue a una frase? No sé, mientras más aleatoriedad tenemos más o menos patrones. ¿Cómo sería la idea? A ver. Más aleatoriedad sería como que no se repitan los mismos valores. Correcto, sí, sí, estoy muy de acuerdo. Que es como que mientras más aleatoriedad deberíamos tratar de, ojalá, detectar menos patrones, ¿no es cierto? Que sea más complicado detectar patrones. Y de hecho, si detectamos muchos patrones, probablemente es como que la secuencia o el resultado que estamos viendo no se siente tan aleatorio, ¿no es cierto? Porque si empezamos a detectar patrones, entonces empezamos a, quizás, a poder predecir la secuencia, ¿cierto? Y empezamos en cadena a descubrir más cosas. Entonces, hay algo interesante ahí con los patrones, que tiene que ver con lo que dijeron sus compañeros. Entonces, vamos a ver lo que está escrito acá, ¿no? Dice, desde un punto de vista cualitativo, que es lo que estábamos hablando ahora, la aleatoriedad la podemos relacionar, va a tener un poco de problema, hay falta de ortografía, pero se va a ir corrigiendo, la podemos relacionar fuertemente como la carencia de patrones que pueden considerarse arbitrarios o sesgados. Entonces, solemos decir que algo es más aleatorio cuando vemos menos patrones. Como el ruido blanco de una radio o televisor, ¿no es cierto? En esta sección, en esta 1.1, lo que vamos a hacer es formalizar lo que es la aleatoriedad y también trataremos de cuantificarla. Vamos a tratar de, ojalá, de formalizar esta idea que tenemos de que algo es aleatorio o no. Y con eso, vamos a después tener una idea clara a nivel fundamental de cómo construir un generador de números aleatorios. Y si alcanzamos hoy día, vamos a programar generaciones de números aleatorios en C++, utilizando librería y utilizando una hecha por nosotros. Quizás para muchos de ustedes va a ser la primera vez que van a hacer un generador de números aleatorios, ustedes mismos. O sea, no van a necesitar ocupar RAND, sino que ustedes van a crear su propio generador de números aleatorios. Bueno, entonces, aquí, aparte de la introducción, suele ocurrir, y esto es súper importante, ustedes se pueden estar preguntando, ¿y dónde es importante generar nube aleatorios? Quizás no sirve para nada. Es súper valioso si uno piensa eso. ¿Ya? Porque, no sé, ¿dónde? Si yo veo que todo, uno puede decir, yo hago programas en el computador, ¿cierto? Cualquiera hace programas en el computador de nosotros, y todo anda bien. Entonces, ¿en qué momento necesitamos ocupar números aleatorios? Resulta que suele ocurrir en muchos casos, en métodos competicionales, ciencia y tecnología, que hay algoritmos, o algunos algoritmos, o alguna parte de un algoritmo, necesita en algún momento, ¿ok? Explorar las posibilidades que tiene, pero al azar. ¿Ok? Al azar. O sea, necesita tomar una decisión de forma aleatoria, en el fondo. Y ojalá, sin ningún sesgo, ojalá sin ninguna heurística, que lo vaya a inclinar hacia alguna preferencia. Porque, ¿qué pasa si nosotros hacemos eso? Nosotros podemos terminar anulando la exploración de las posibilidades. Y eso es súper importante, porque si nosotros queremos explorar las posibilidades, pero sin tener que hacer un algoritmo exhaustivo que pueda quizás ser muy costoso en tiempo, entonces tenemos que tener una buena exploración aleatoria. En el fondo, una buena calidad de exploración aleatoria. Así que, un caso típico, es la elaboración de algoritmos aleatorios. Que, mucho mejor conocidos en inglés como randomized algorithms. ¿Ok? Y donde van a encontrar mucha más documentación también en internet. En donde un algoritmo aleatorizado, es un algoritmo que soluciona un problema, pero en más de alguna parte interna, debe, en el fondo, hacer como el lanzamiento de un dado. Debe lanzar el dado y sacar un valor. Como para, así, poder explorar alternativas o combinaciones de acciones, en el fondo. Y piensen en algo. Pensemos en una cosa inmediatamente. Esto, adelantando un poquito para el capítulo 2, pero es para que lo tengamos, vayamos conectando la idea. Es que, ¿qué pasa si tenemos un algoritmo? Esto en teoría, por ahora. ¿Qué pasa si tenemos un algoritmo aleatorio que lanza un dado? Entonces, ¿cuál va a ser la principal diferencia en cuanto a comportamiento del algoritmo? De un algoritmo aleatorio, versus uno no aleatorio, al ejecutar el algoritmo repetidas veces, con el mismo input. Entonces, piensen que ustedes tienen un algoritmo clásico, que lo ejecutan todas las veces que quieren, con el mismo input. Y ahora, compárenlo de antemano ahora, así como yo sé que no hemos visto ese capítulo, pero compárenlo de antemano con un algoritmo que va a lanzar un dado, en algún momento va a tomar una decisión aleatoria. ¿Qué pasa si ustedes lo ejecutan varias veces con el mismo input? ¿Cómo se va a comportar uno versus el otro, en la misma situación? ¿Cómo va a ser el comportamiento de uno versus el otro, en el fondo? Uno es constante. Constante, ya te voy a cambiar la palabra por determinista, ¿cierto? Ah, claro. Determinista es lo que tú te estás refiriendo, pero te entiendo. ¿No es cierto que tiene un comportamiento igual? Igual, o sea, en el fondo está determinado su comportamiento por esa entrada. ¿No es cierto? El primero, su compañero está diciendo que el algoritmo clásico o el no aleatorio va a tener un comportamiento que en el fondo es el mismo, aunque ustedes lancen un millón de veces la misma repetición con el mismo input. En cambio, el algoritmo aleatorio, ustedes al momento que lo repiten dos, tres, cuatro veces, hay una probabilidad nomás de que funcione igual. Lo más probable es que haga algo distinto. Y esa es la gracia del algoritmo aleatorio. Es como si... Es como nosotros, como los seres humanos, ¿cierto? Un día nos pueden contar un chiste, un chiste fome, ¿cierto? Y no nos va a dar nada risa. Otro día nos cuentan, nos pueden haber cortado el mismo chiste y nos va a dar risa, ¿no es cierto? Entonces, como que ciertamente a nosotros las personas somos, a veces funcionamos distinto en base al mismo input, ¿cierto? Entonces, y eso tiene que ver mucho igual con el conocimiento que hay en el sistema. Igual, mucho esto a nivel fundamental da como para que hablemos horas, pero una cosa importante tener en cuenta es que aquí también entra en juego el conocimiento del sistema, en cierta forma. Uno puede caracterizar algo como aleatorio, más aleatorio o menos aleatorio, también en consideración del conocimiento que uno tiene del sistema. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, existen tres aplicaciones importantes donde los números aleatorios son súper relevantes, cumplen un rol fundamental, digamos, en el funcionamiento de estos programas. Y esto serían estas tres aplicaciones que anoté acá. Que serían simulaciones en fenómenos físicos, pero en general, esto va más allá de la disciplina de la física, digamos, más allá de simular galaxias, partículas, sino que me refiero a como físico en general. Así como simular ondas, simular fluidos, simular electricidad, ¿ok? Como todas simulaciones del universo, en el fondo. Entonces, todas las simulaciones de la ciencia, en algún momento, o sea, ahí fui un poquito absoluto, no todas, ¿ok? Pero muchas simulaciones de la ciencia en algún momento tratan de modelar un fenómeno que ni siquiera está completamente entendido en la teoría. O no hay una ecuación que lo describe. Entonces, es como realmente un comportamiento microscópico que existe en alguna partícula, que puede ser un poquito caótico. Entonces, esto lo que hace es que se puede ver desde lejos, ¿ok? Como un observador externo se ve como un fenómeno un poquito caótico. Como que finalmente se puede interpretar como algo aleatorio. Entonces, muchas simulaciones que tienen que ver con termodinámica, con otras cosas, también con física cuántica, representan el modelo físico, el entendimiento de ese modelo está en base a comportamientos aleatorios en ciertas partes. Entonces, por eso es súper importante también que los programas computacionales puedan funcionar con números aleatorios para modelar esos sistemas. Bueno, después otra sería criptografía. Criptografía también tiene un rol súper importante, lo que es números aleatorios. Y aquí la palabra clave en criptografía es la predictibilidad de las cosas, ¿no es cierto? En criptografía lo que más queremos es seguridad. Entonces, lo que unos compañeros habían mencionado al inicio, que algo sea impredecible. Ojalá que aleatorio significa impredecible al mismo tiempo, ¿no es cierto? Impredecible es súper importante para una buena criptografía. Que algo sea impredecible. Que una secuencia de símbolos encriptados no nos vaya a dar la pista para el siguiente símbolo, ¿no es cierto? Que en el fondo la encriptación, la seguridad que hay por detrás, tenga un formato de impredecibilidad. Y después, impredecibilidad, creo que se dice. Y después tendríamos el tercer punto, que sería solucionar rápidamente problemas computacionales. Esta es como un poquito más genérica. A costa de tener una respuesta probablemente correcta. Y ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar, chicos. En la tercera. Para este curso. Pero tienen que saber que las cosas que van a aprender, perfectamente les pueden servir para los otros dos puntos. Entonces, en fondo igual es de cierta manera global lo que vamos a aprender. Pero las aplicaciones y los ejemplos que vamos a trabajar va a ser en el tercer punto. Entonces, lo voy a leer nuevamente. Es solucionar rápidamente problemas computacionales a costa de tener respuestas probablemente correctas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a abordar problemas de mediana dificultad, alta dificultad computacional. ¿Qué quiero decir con eso? No quiero decir que sean necesariamente difíciles para nosotros de programar. Sino que estoy diciendo que le cueste mucho tiempo al computador ejecutar estos algoritmos. Que pueda llegar a demorar horas. Con un input chiquitito. Entonces, vamos a ver que algoritmos aleatorios es una alternativa para abandonar así como la postura de que mi algoritmo tiene que ser 100% correcto. Con la ganancia de que ahora el algoritmo puede ser súper rápido. Entonces, en el fondo, y esto es como la vida. Esto es como la vida. A veces, no sé si se han dado cuenta, piensen ya. ¿Alguno de ustedes cuando ha limpiado su dormitorio? Es súper fácil llegar a limpiarlo al 90%. ¿No es cierto? Es fácil. Podemos demorar quizás 15 minutos. 90% limpio, dormitorio. Pero si queremos llegar del 90% al 100%, nos puede tardar 4 horas. ¿No es cierto? Empezar a pasar pañitos en las esquinas, a sacar cosas que están pegadas. Entonces, se dan cuenta que eso es no lineal. Eso pasa en la computación. A veces, llegar a un problema correcto, sí. 100% solucionado, cuesta mucho tiempo. Pero tenerlo quizás 90% solucionado, es 100 veces más rápido. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de sacar provecho de esa característica de la computación. Entonces, vamos a comenzar con un cómic. Hay un cómic. No sé si ustedes ubican los cómics de XKCD. Son unos cómics bien informáticos. ¿Ok? Si los quieren echar un vistazo nomás, googleen XKCD. Y hay hartos chistes ahí. Entonces, uno de estos chistes es esto. Ese código que ven ahí. Que dice una función que se llama getRandNumber y retorno 4 siempre. Entonces, como ejercicio acá, quería que filosofemos sobre esta función y reflexionemos a ver qué ideas podemos sacar. Entonces, la primera pregunta que les dejo hecha ahí es, ¿se podría considerar esta función como una generadora de números aleatorios? Bueno, pongámonos bien teóricos y fundamentales. ¿Ok? Porque si simplemente vemos el código y respondemos, probablemente nuestra respuesta sea como un poco robótica. Pero tratemos de filosofar sobre esto. ¿Qué creen sobre eso? En base a la pregunta. Esto es una pregunta abierta. Alguien que no vea el código directamente puede decir que genera números aleatorios. O sea, puede ver 10 veces que arroja el 4. Pero, no sé, que la primera vez arroja un 4 puede tener un 50% de probabilidad. Después va a ir achicándose la probabilidad, pero siempre va a existir que aparezca un 4. Tantas veces sí ya. Y que alguien puede decir que sí. Vale. ¿Quién fue? ¿Quién fue quien respondió? Jorge. Jorge. Estoy, pero, 1000% de acuerdo con tu respuesta. Estoy súper de acuerdo. Excelente respuesta. Efectivamente, dijiste algo súper clave. Que es el que no sabe. El que no ha visto esa función, ¿no es cierto? Y por eso es que yo les comentaba que el tema de conocer un sistema por dentro, como desde dentro o desde fuera, a veces puede cambiar la definición de algo aleatorio o no. Es como un poquito extraño, ¿cierto? Tiene que ver un poco con cosas medio fundamentales, pero entra en juego eso aquí. Entonces, su compañero dijo, Jorge, ¿no? ¿Jorge o José? Sí, Jorge. Jorge comentó que para alguien que no conozca esa función, pero solamente la puede utilizar como herramienta, le pueden salir puros 4, ¿no es cierto? La ocupa quizás 10 veces. Le salen 10-4. Y efectivamente, un generador de números aleatorios, si ustedes tiran un dado, efectivamente un dado les pueden salir 10-4. Ahora, la probabilidad de que salgan 10-4, prueben, es bajísima, ¿no es cierto? Pero efectivamente, se podría considerar para el observador, que no conoce el sistema por dentro, se podría considerar como que de cierta manera es una fuente de números aleatorios, quizás por un buen tiempo. Después quizás podría empezar algunos test como de comportamiento y al final concluye que quizás que tiene un comportamiento que no le sirve, ¿no? Pero, inicialmente, es importante saber eso, que el que la programó sabe que es una función determinista, pero si tú se la ofreces a alguien con el puro nombre, para esa persona podría ser un algoritmo, o sea, de hecho, podría ser como un algoritmo aleatorio. Entonces, es como un poquito extraño, pero siempre tengamos en cuenta que nosotros podemos pararnos dentro como diseñador o como observador externo. Y ahí, realmente, las decisiones pueden cambiar. Y por eso es que la pregunta es abierta. Alguien me puede haber respondido, ¿se puede considerar? Sí, tanto sí como no. Y en realidad, ambas estaban correctas. Entonces, en términos prácticos, claramente es de poca utilidad, sin embargo, a nivel fundamental, habla de una interesante discusión, que la acabamos de tener. Relacionado a lo mismo, siguiente reflexión, ¿cuál de estas dos secuencias creen que es más aleatoria? Esas dos que vemos ahí. A ver, voy a agrandar un poquito esto. Un poquito. Ya. Ahí. ¿Cuál de esas dos secuencias es más aleatoria? Opinemos, a ver. Libro, libro, libro de opinión acá. ¿Quién quiere dar su veredicto? La dos. La dos, ya. La dos, ¿ok? Yo también creo que la dos. Ahora, ¿quién fue? ¿Quién? ¿Quién me habló? Scarlett. Scarlett, vale. Les pregunto, chicos, porque yo no tengo los nombres acá, pero... Scarlett. A ver, de hecho voy a abrir los participantes. Ahí los voy a tener al lado. Ya. Ahí voy a cachar. Entonces. Scarlett. ¿Cuál fue tu... ¿Qué te dijo que la segunda era más aleatoria? ¿Qué? Porque no tiene como una secuencia clara de ceros y unos. Por ejemplo, la de arriba está todo el rato 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y la de abajo como que no se puede encontrar una secuencia. Ya. Patrones, ¿cierto? Eso, patrones. Patrones. Patrones, claro. ¿No es cierto? Patrones y quizás lo que te estás refiriendo también es la predictibilidad, ¿no es cierto? Tú ves un fragmento de la primera y ya sabes que para siempre va a ser así, ¿cierto? En la segunda como que habría que detenerse a estudiarla. Por lo menos requiere un esfuerzo. Si es que uno puede encontrar algún patrón. Yo estoy de acuerdo. Y yo también diría que la segunda es más aleatoria. Ahora, el ejercicio acá, lo que quería era que distingamos algunas cosas en este comparativo. Lo primero es que una cosa es cuál secuencia es más aleatoria. Y otra cosa es cuál es la probabilidad de que cada una ocurra. Entonces, quizás si podríamos hablar ahora de las probabilidades. Que no es la pregunta que fue hecha, pero ahora una nueva pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra la primera o la probabilidad que ocurra la segunda? ¿O cuál tiene más probabilidad? Menos probabilidad. Si es que yo les tengo que dar un poquito de información, sí. Pero esta información es suficiente, pueden contestar. Les voy a decir que, imagínense que eso fue como lanzar un dado, una moneda. Lanzaron una moneda toda esa cantidad de veces. Y como que anotaron los resultados en el fondo. ¿Ok? No sé cuánto es esto. Es como 10, 20, como más de 30. Sumogamos que son como 40 lanzamientos. ¿Cuál tiene más probabilidad de ocurrir? ¿La segunda igual? ¿La segunda? ¿Quién? Lo mismo. Segundo. ¿Cuánto? La misma probabilidad. La misma probabilidad. ¿Quién dice otra cosa? No lo podemos saber. Porque es impredecible. No lo pueden saber porque es impredecible. ¿Ya? A ver, ¿otra idea? ¿Alguien se la jugó por la segunda? Otro compañero dijo que es la misma. Otro compañero dijo que no se puede saber. De las tres, yo me quedo con la segunda respuesta. ¿Quién fue la segunda? ¿Quién eran iguales? ¿No? Bueno, compañero que dijo la segunda, yo estoy de acuerdo. En realidad, chicos, la probabilidad es la misma. Por muy patronada que se vea una secuencia versus otra, en realidad cada una tiene una probabilidad pequeñísima de ocurrir, que es 0,5 por 0,5 por 0,5 por 0,5, ¿no es cierto? Y todas las veces, por cada carácter que hay. Entonces, de hecho, pueden tomarlo como... Tómenlo así, si quieren. Hagamos un ejemplo de Jullete. Ahí. Tomen esos tres caracteres. Hagamos como que el problema es de 3 y 3. ¿Cuál es la probabilidad de que esta ocurra? O la probabilidad de que esta ocurra, es una... Me parece mucho que es un octavo. ¿Ok? Es un octavo. Esta y esta, porque hay ocho combinaciones posibles. No sé si me entienden. Y de hecho acá, vamos a formalizar eso un poquito. Las cadenas se pueden interpretar como el registro secuencial de N lanzamientos de moneda, donde la probabilidad de que X, que es un lanzamiento, sea igual a 0, es la misma que de X sea 1, que es el cara o sello. ¿Ok? Y eso va a ser igual a un medio. Entonces están repartidas equitativamente las probabilidades. Y ahora vamos a ver algunos puntos importantes. Ambas secuencias tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Ok? Aún así, la segunda aparece más aleatoria. Y es verdad, aparece más aleatoria. ¿Por qué? Y esto es importante. Esto es como una característica que al comienzo quizá no se entiende, pero vamos a dejar clara. Que la frecuencia de las subcadenas es más uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que, en el fondo, si ustedes toman subcadenas, así como ahí de repente, o ahí, o otra, ahí, por ejemplo, si ustedes toman subcadenas, la frecuencia con que aparece cada subcadena posible, ahora piensen en todas las subcadenas posibles que podrían haber, la frecuencia de que de verdad aparecen en ese ejemplo es más uniforme que en el caso de arriba. Porque ustedes de arriba agarran cualquier subsecuencia, ¿Ok? Y tienen cierto tipo de subsecuencia, que siempre es la misma, 1, 0, 1, 0. Y todas las otras combinaciones posibles de subsecuencias, o todas las otras subsecuencias posibles, piensen en cualquier otra subsecuencia, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, no ocurren, tienen frecuencia 0. Entonces, si ustedes hicieron un histograma, piensen que hicieron un histograma ahora, donde en el eje X ponen como tabuladas, no sé, en algún orden, todas las subsecuencias, y en el eje Y tienen como la frecuencia de aparición en el string que estamos estudiando, ustedes verían que son casi todas 0, excepto unas pocas que son unas barritas altas. Entonces, ahora entramos a introducir un nuevo concepto que se llama uniformidad. ¿Cierto? Uniformidad en la ocurrencia de las posibilidades. Y eso también va a ser importante. Y eso nos lo dijimos al inicio. Y es normal. Yo me lo quise decir antes, porque es antinatural hablar de uniformidad cuando hablamos de aleatoriedad a nivel cualitativo. ¿Cierto? Nunca hablamos de uniformidad casi. A menos que hayamos pasado por esta clase, quizás a la siguiente podríamos hablar de eso. ¿Cierto? Y lo otro es que la secuencia parece más impredecible. Parece harto más impredecible, ¿no es cierto? O sea, si nosotros le pedimos a alguien, le damos la mitad, la primera mitad de la secuencia, y después le decimos que trate de adivinar cuál es el valor que sigue, tiene mayor probabilidad de éxito en la primera. Entonces, para temas de criptografía y seguridad, un tipo de secuencias como con el carácter de la primera no nos serviría para nada. La idea siempre es ser impredecible. Pero igual vamos a ver que en los ejemplos que vamos a estudiar nosotros, ser impredecible no nos afecta, o sea, no es tan importante como ser uniforme. Y eso es importante. Entonces, de hecho acá vamos a empezar a aclarar esto. Es importante aclarar que existe una diferencia entre uniformidad y predictibilidad. Son dos conceptos distintos. Entonces, uniformidad es una medida objetiva relacionada a cuantificar la frecuencia de la subcadena. Entonces, imagínense que uniformidad tiene que ver con que usted haga un histograma de todos los símbolos que podrían ocurrir. En este caso, el ejemplo que estamos viendo sería como la subcadena. Y uniformidad sería que la frecuencia sea más o menos igual para todos. Como una línea. Así como una barrita, como todas las barritas formando una línea al final. Mientras que predictibilidad es una propiedad subjetiva y está en el ojo del observador, por supuesto. Algunos son mejores para predecir, otros peores para predecir. Y también tiene que ver con la información que tenemos. Como de información sobre el sistema, con el conocimiento. Y por eso es que después sale que el conocimiento, a menor conocimiento, existe menos predictibilidad y viceversa. Y estos dos conceptos son muy importantes para la ciencia de la computación. O sea, uniformidad y predictibilidad. En cuanto a números aleatorios. Entonces, vamos con uniformidad. Tenemos que, primero, lo que vamos a hacer aquí, en esta sección, es que vamos a definir uniformidad desde dos puntos de vista distintos. Primero, desde la estadística. Desde la estadística tenemos lo siguiente. Que es la siguiente definición. Que uniformidad va a tener que ver con equidistribución. Y tiene que ver con esto que les digo del, en fondo, como del histograma. Que es una secuencia, xy, de valores, con xy, en fondo, perteneciente a cero n, es equidistribuida. Vamos a llamar algo equidistribuido si cualquier subsecuencia de la que estábamos hablando, desde A a B, contiene un número de valores diferentes proporcional al largo del intervalo. Entonces, si nosotros, si ustedes agrandan el intervalo, la cantidad de valores diferentes aumenta. Si ustedes achican el intervalo, la cantidad de valores diferentes disminuye. Si ustedes, por algún motivo, agrandaran el intervalo y la cantidad de valores se mantiene, la cantidad de valores es distinto, entonces ahí se viola la condición. Y ya no es equidistribuida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Entonces, que cuando una secuencia sí lo cumple y es equidistribuida, no hay regiones más densas que otras. Y eso tiene que ver con la uniformidad. Entonces, va a ser uniforme. Que es lo mismo que no hay una región más densa que otra. Esta definición puede definirse a cada dimensiones también. Y se puede decir que una K-distribución. Como para que lo tengamos en cuenta. Y esta definición de aleatoriedad corresponde a la forma estadística. La aleatoriedad estadística nos dice qué tan probable es una secuencia de provenir de una fuente aleatoria. Y es súper importante. Entonces, aquí hay una figura que muestra una secuencia de valores equidistribuidos en dos dimensiones. Es como algunos valores, ¿no? Esto es como una demo. Ahí tenemos una región en el plano que podríamos... Pueden pensar, si quieren, pueden pensar como que esto está entre 0 y 1. 0, 1 en X. 0, 1 en Y. Y se forma este cuadrado. Esta región cuadrada donde se ubicaron puros puntos en este plano. En esta región del plano. Y la idea es que... La idea, o sea, esto igual es importante que lo tengan claro. Que si la cantidad de puntos es finita, por supuesto que no es... No es absolutamente equidistribuido así como con todas las regiones igual de densas. Pero si ustedes tienden la cantidad de puntos al infinito y si la lógica detrás era equidistribuida, entonces sí va a converger a ser equidistribuido. Con que algo converja a ser equidistribuido en realidad es algo bueno. Eso es lo que quieren. Entonces, en el fondo, si nosotros llenamos de puntos, tiramos más puntos, esto es como... Imagínense que están tirando dardos y esto es un corcho. Entonces, si ustedes son aleatorios, ¿ya? Una persona que tiene mala puntería en los dardos al corcho, como que va a ser más aleatorio, va a ser equidistribuido y llenaría el corcho de dardos completo. En cambio, una persona que tiene buena puntería le quedan todos los dardos al medio y no sería equidistribuido. Quería todo el espacio alrededor libre. Entonces, esta es un poco la lógica. Nosotros queremos ahora que los dardos estén esparcidos lo mejor posible. Entonces, si nosotros tirábamos infinitos puntos aquí, probablemente llenamos llenamos esta región. Queda completamente llenada. Con infinitos puntos. Hay un fragmento acá de círculo. No sé si lo ven acá. No sé si a esta figura se le hace familiar. ¿Alguien? Como todo esto, puntos aleatorios y una parte de un círculo ahí. Un cuarto de círculo. Yo una vez vi un video y creo que era como un método para calcular pi. Correcto. Sí. Eso es. Es un método para calcular pi. Les voy a adelantar un poquito. Eso lo vamos a hacer con ejercicio. Lo vamos a programar. Pero probablemente juegue. Esto que ven aquí es una ilustración geométrica, visual, de una técnica para calcular pi. Efectivamente, como dice su compañero. ¿En qué consiste esto? Insisten en que ustedes generan puntos al azar, puntos X, Y, con coordenadas X, Y al azar, en un plano, en una región del plano. Y de hecho la región del plano tiene que ser como de estas características, donde justo pasa un círculo. Entonces lo más fácil es poner un cuadrado de uno por uno, de cero a uno, de cero a uno, y poner un círculo que en el fondo tiene diámetro dos, radio uno. Y ustedes simplemente lo que hacen es que cuentan la cantidad de puntos que están dentro de la circunferencia, y eso es fácil, le sacan el valor, digamos, la magnitud al punto, ¿ok? la magnitud euclidiana, y la comparan con el radio, si es mayor o menor que el radio, saben al tiro si está dentro o fuera. Y los cuentan, y los cuentan, el total, total dentro, y después lo dividen por el total de puntos. Entonces como que cuentan los rojos, dividido por los rojos más los azules. Esa proporción, ¿ya? Esa razón que calculan, a medida que tiran más puntos, les va a dar, les va a permitir calcular pi, en el fondo. A medida que más puntos tiran, esa división se va, va convergiendo a pi. Pero lo vamos a ver en detalle más adelante. Y de hecho hay unos factores ahí que, ahora en este momento, en un minuto no me acuerdo bien si nos va, daría exactamente pi o da un factor con pi que en términos prácticos es lo mismo, pero solamente un detalle. Y entonces, bien, bien con eso. Y acá, si analizamos pi y un muestreo equidistribuido, podemos comenzar a caracterizar la definición de aleatoriedad. Entonces ahora tenemos una mejor idea de aleatoriedad. ¿Ok? Primero, entonces también, en fondo, queremos esto, que ya lo habíamos dicho, pero ahora ya estamos seguros que también, seguro, seguro que queremos que esto ocurra. Que es que queremos excluir las secuencias que exhiban patrones. No queremos patrones visualmente. Creo que es importante recalcar que nuestro ojo, si nosotros somos capaces de hacer una interpretación visual de nuestra secuencia aleatoria, nuestro ojo nos dice mucho, así como es como un primer chequeo para saber si algo presenta patrones. por supuesto que pueden haber patrones escondidos, hay muchos patrones escondidos. Piensen nomás en que nosotros, muchas cosas que, información que no nos llega, patrones que no nos llega, o sea, perdón, que sí nos llegan pero no los podemos ver, como la luz ultravioleta, luz infrarroja, ¿ok? Pueden haber patrones escondidos ahí pero nosotros no los vemos, a menos que ocupemos una máquina. Pero el ojo es un primer, una primera pasada, un primer chequeo y es importante. Existe por lo menos dos formas de definir este concepto de aleatoriedad y aquí, aquí es donde la aleatoriedad ahora la vamos a dejar súper bien definida. Pero vamos a pegarnos un salto con respecto a lo que habíamos definido. Y esto es utilizando dos conceptos pero al final nos vamos a quedar con uno. Pero estos dos conceptos son importantes conocerlos, chicos. Y yo creo que quizás en este curso ustedes han visto entropía de Shannon, ¿lo vieron antes? Sí. Sí, ok, perfecto. Ya, entonces la entropía de Shannon es una cosa y la complejidad de Kolmogorov que no es obligación que lo hayan visto es otra cosa. Vamos a ver las dos ahora, de manera bien breve. O sea, la entropía de Shannon que ahí hay un Spanglitz, salió malo, Shannon's Entropy en el fondo se define así, como la siguiente es una cantidad, ojo, es algo cuantificado. La entropía de Shannon es algo cuantificado, entonces, un número. ¿Y en qué consiste? Consiste en calcular el logaritmo de la frecuencia, en el fondo, de ocurrencia de los símbolos en función del alfabeto completo. Y esta frecuencia finalmente la transformamos en las probabilidades. O sea, es como que, también podemos decir que es como la sumatoria de la probabilidad de ocurrencia un símbolo por el logaritmo de esa probabilidad de ocurrencia, de ese símbolo. Y sumamos todas las, se suman todas las probabilidades multiplicadas, cada término multiplicado por su logaritmo, porque en el fondo eso nos dice al final la cantidad de bits, la cantidad de información que existe en esa secuencia. Y eso es súper importante, porque en el fondo mientras más información tengamos, nos está diciendo que hay menos patrones. Lo que pasa es que los patrones, de cierta manera, desde que ya empieza a ocurrir por segunda vez el patrón, no agrega ninguna información extra al sistema. Es simplemente una repetición de otra información que ya se tenía considerada. Piensen en el ejemplo más sencillo. Si tuvieran puros uno, 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 uno. A ustedes les basta con conocer el primer uno y ya saben que todos los otros son uno. No necesitan saber que viene el otro uno. Solo necesitarían saber que es uno y la cantidad de uno. Nada más. Y pueden haber infinito uno. Si quieren pueden saber pueden haber un millón de uno. ¿Y cuánta información ocuparían para almacenar eso? Simplemente uno, el símbolo uno y el valor que es el largo de la cantidad de uno. Nada más. Entonces, si se fijan, mientras más patrones hay, menos información se necesita. Mientras menos patrones hay, más información se necesita. Por lo visto, lo que queremos nosotros es secuencias con harta entropía. Parece que harta entropía nos está ayudando a tener algo bastante aleatorio también. Entonces, por ahí va la cosa. Y algunos puntos vamos a considerar es esto. Están algunas preguntas, de hecho. O para las discutamos. ¿Para qué tipo de secuencias la entropía es máxima y para cuáles es mínima? Bueno, yo ya les respondí la última, para cuáles es mínima. Pero, ¿para cuáles podría ser máxima, en fondo? ¿Cuál creen? ¿Qué tipo de secuencias la entropía es máxima? ¿Cuándo hay un solo símbolo? ¿O no? No, ahí sería todo lo contrario. Ahí el caso que me diste sería como el caso de... Bueno, pero a ver, espérate. Claro, lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que... Igual, te entiendo un poco lo que dices, que tener un solo símbolo entonces su probabilidad de ocurrencia es uno. ¿Cierto? Pero lo que queremos en el fondo es que... Es como entender que mientras más... Es como que... Veámoslo así. Mientras más fácil es la secuencia, más baja la entropía. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos, para esta clase, queremos tener harta entropía. Queremos que algo... Queremos que sea difícil de comprimir, queremos que sea como todo lo que sea malo en ese sentido. No se pueda comprimir, porque simplemente no podemos encontrar ni un patrón para salvar provecho. Entonces... ¿Pueden ser números irracionales entonces? ¿Cómo? ¿Un número como pi puede ser? ¿El mismo número de pi? Claro, justamente, sí. Por ahí va la cosa. Hay que tener secuencias de números que la probabilidad... Y quizá... El ejemplo de pi es un buen ejemplo, porque van apareciendo todos los símbolos, todos los dígitos. ¿Ya? Y al final... Claro, y al final... Y pi además tiene otro asunto que es la cadena es infinita. ¿Ok? Pero si nosotros tomamos una cadena... Nosotros truncamos pi. Por ejemplo, truncamos pi a los 100 dígitos. ¿Ok? De todas maneras es un buen ejemplo, pi. Porque pi va pasando por todos los números. Entonces, esta expresión se hace máxima, se hace mayor cuando... Y esto es importante. Se hace mayor cuando la probabilidad de ocurrencia de los símbolos es equitativa. Es como la misma. De hecho, si ustedes dejan la misma probabilidad para todos los símbolos, es cuando a la entropía les sale máxima. Cuando la probabilidad está cargada para algún símbolo, por ejemplo, 90% uno, 10% otro, la entropía es menos. Porque la entropía se da cuenta de los patrones. ¿Se dan cuenta? Entonces, como que esa parte es un poquito contraintuitiva al comienzo, pero después les va a parecer totalmente intuitiva. ¿Ya? Es como una transición en el entendimiento de la entropía. Entonces, ¿qué distribución de probabilidad querríamos usar para maximizar la entropía? Al final, una distribución uniforme. Queremos que la probabilidad de ocurrencia, que en fondo tiene mucho que ver con el histograma, ¿cierto? La probabilidad de ocurrencia de los símbolos, si es equitativa, uniforme, nosotros aumentamos la entropía. Y si aumentamos la entropía, tenemos una secuencia de números más aleatoria. Y eso es súper bueno para nosotros. ¿Ok? Entonces, ahí contestamos las tres preguntas. Finalmente, ¿qué nos está diciendo la entropía? Nos está diciendo que a mayor entropía también nos está explicando nuestra aleatoriedad es mejor y menor entropía peor. Y empezamos a tener patrón. Así que, ustedes pueden hacer ejemplo acá, yo les podría dejar como ejercicio, calculen la entropía de estas dos secuencias. ¿Ya? Y ahí, y me cuentan cómo les va con eso. Quizás ya lo hicieron, ya han calculado. Y después tenemos estos chicos, que es la complejidad de Kolmogorov. Que vamos a ver ahí de qué se trata. Vamos a ver ahora de qué se trata. ¿Ya? Sea de ese, un string, ya entonces, sea de ese, una secuencia como las de arriba. Las de 0 y 1. Piensen en una de esas. Con algún alfabeto. La complejidad de Kolmogorov de ese, que se define como K de ese, es el tamaño, y esto es interesante, es el tamaño del programa más pequeño que puede reproducir ese como salida. ¿Ok? Entonces, y aquí se tiene alguna información más concreta, que es que, en el fondo, es como la, la complejidad de Kolmogorov tiene un poco que ver como cuánto trabajo cuesta generar la secuencia que queremos estudiar. Si esa secuencia cuesta menos que la secuencia misma, ¿ya? Entonces, la complejidad de Kolmogorov es menor que incluso el tamaño de la cadena. ¿Ya? Y ahí empieza a pasar cosas. Entonces, de hecho, se considera que un string es algorítmicamente aleatorio si la complejidad de Kolmogorov es mayor. O sea, en el fondo, el esfuerzo para generar la cadena es mayor que la cadena misma menos algún término constante. ¿Ya? Y de eso se puede desglosar dos cosas. Y estas son al final las más importantes pero después viene como una desilusión, lamentablemente. La primera, si KDS es menor al tamaño del string, el string contiene patrones, lo que les estaba contando. Contiene patrones que pueden ser explotados para escribir un programa más pequeño que produce ese como salida. Entonces, denme un ejemplo. ¿Del primer caso? El ejemplo que dio de Puros 1. Correcto, ¿cierto? Y eso, quería ver si estaban siguiendo. Correcto, el ejemplo de Puros 1 podría ser incluso esta de acá. ¿Cierto? La primera. Claramente la primera va a tener una complejidad Kolmogorov menor. Por ejemplo, es sencillo darse cuenta de cuál sería la complejidad. Y después tenemos el otro caso, que si KDS es mayor a S, ahí podríamos haber agregado la constante también, entonces la única manera de reproducir S es mostrarlo directamente. O sea, no hay mejor algoritmo para generar S que generar S directamente. No sé si me entienden. Cualquier otro algoritmo sería más enredado y costaría más que simplemente copiar y pegar S. Entonces eso significa que no se pudo explotar ningún beneficio, ningún patrón, nada. Es como que si la entropía fue máxima de esa secuencia. Esto está muy relacionado. El problema con Kolmogorov es que en general, así como genéricamente, la complejidad de Kolmogorov no es computable. Y hay una prueba, una demostración, le puse prueba por andar traduciendo, una demostración en el documento que yo les di, no la quise dejar acá porque no iba por la rama, pero es cortita, me gustaría que la vean, véanla porque les va a aportar acto, que es una demostración por contradicción de por qué la complejidad de Kolmogorov no es computable. O sea, si a ustedes algún día le preguntan por qué no es computable la complejidad de Kolmogorov, usen esa prueba, esa demostración, y es súper robusta. ¿Ok? Esa parte, las demostraciones por contradicción parten con alguna postura. Entonces, la de Kolmogorov parte diciendo supongamos que sí, ¿ya? Y en el supuesto que sí se ponen a hacer un análisis y al final del análisis la conclusión se contradice con el supuesto y cuando pasa eso, entonces la demostración está dando un no, en fondo, que lo primero era falso. Eso está diciendo. Y ya, y ahora llegamos, déjenme ver cuánto queda, igual no hemos tomado un tiempo, pero encuentro que es mejor, es mejor ir lento y entendiendo bien. Ya. Quedan como dos páginas. La parte práctica, chicos, la vamos a hacer el jueves, la parte práctica de este primer capítulo. ¿Ya? Es mejor que vayamos avanzando con calma y vamos aquí. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con, en el fondo, la uniformidad de la información. La uniformidad de los símbolos posibles que pueden emerger. Y ahora vamos a hablar del otro término, ya hemos dicho que eran dos términos, uniformidad y predictibilidad. y ahora vamos a ver el segundo. Impredecibilidad. Tengo mis dudas si esas palabras existen, pero me entienden, ¿cierto? Ya. Hasta ahora, posibles definiciones de aleatoriedad han considerado las propiedades estadísticas de una secuencia. Entonces, todo lo anterior fue como las propiedades estadísticas. Y acá, esta parte es importante. De hecho, impredecibilidad es solo este párrafo acá, Después viene la otra sección. Esta definición es relevante en algoritmos aleatorios y simulaciones físicas. Entonces, ¿qué quiero que tengan claro? Es que, en el fondo, para el curso y para muchos problemas, lo más importante es lo que vimos arriba. Para los únicos casos donde hay que seguir indagando en el tema y entrar en lo que es que algo sea impredecible, lograr que además de aleatoria sea impredecible, muy impredecible, es en seguridad y criptografía. ¿Ok? Ahí la uniformidad por sí sola no es suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. O sea, no, sí o sí hay que hacerla, pero no nos podemos quejar con eso porque si no podemos terminar con unos mecanismos totalmente adivinables en el fondo. Sin embargo, para la ciencia y muchos casos de la tecnología, que una secuencia de números aleatorios pueda ser adivinada el siguiente valor no causa ningún problema. No, no es tema en realidad. No es tema. No hay nada que ocultar en el fondo. Quizás por ahí va la cosa. ¿Ya? Es como que si uno estuviera preocupado de que uno pudiese adivinar un número que sale en una simulación física de unos meteoritos o de unos planetas. ¿Cierto? Al revés. Mientras más información se tenga, mejor. Entonces, para este último caso, ahora, para el caso de la criptografía, ahí se importa. ¿Ok? Y lo que se hace a veces es algo bien loco, pero se hace. Es que se han usado fuentes físicas de ruido para generar secuencias totalmente impredecibles. Entonces, alguna antena, un receptor que está ahí enchufado escuchando el ruido ambiental de algo. Ya puede ser ondas electromagnéticas, el ruido, el sonido. También puede ser que más, a ver, algo que tenga que ver con el sensor de temperatura en un ambiente un poquito caótico de la temperatura. Todo eso genera input y genera en fondo números que se pueden considerar como números aleatorios. Pero nosotros, ahora tenemos que ver cómo vamos a generar números aleatorios sin tener eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí pasamos a la siguiente sección. Ahora vamos a pasar a entender cómo generar números aleatorios. Entonces, si no tienen consulta hasta ahora, vamos a pasar a la siguiente parte, que es pseudo-random number generators, los famosos PRNGs. Entonces, una vez que entendemos las secuencias de números aleatorios, nos preguntamos cómo generarlas, ¿no es cierto? ¿cómo las vamos a generar? Y además, ¿cómo vamos a generar números aleatorios si nuestras máquinas son deterministas? O sea, a nivel fundamental tenemos un problema así como fundamental también, en el fondo. Entonces, una forma de obtener secuencias de números es medir una fuente, lo que les comentaba, con información aleatoria, como, y ahí hay incluso más ejemplos que puse, spin de electrones superpuestos, como una física cuántica, o medir el río termodinámico en un sistema. ¿Ustedes sabían, chicos, que los sistemas que están con alta temperatura son bastante caóticos y uno puede sacar números aleatorios de ahí? Todo lo contrario con los sistemas que están a poca temperatura, ¿cierto? Ahí empiezan los patrones. Eso es como una expresión literal de aleatorio y no aleatorio en la física. en el mundo, que es, piensen en el agua, piensen en las partículas de agua, piensen cuando está hirviendo y de hecho cuando está convertido en gas el agua, es caótico, ¿cierto? Las partículas tienen un comportamiento mucho más caótico. Ahora piensen cuando el agua está congelada, llega a un punto tal de no aleatorio que empieza a formar cristales o patrones. No sé, es bien bonito, bien bonita como la relación directa que tiene que ver esto de aleatorio y no aleatorio con la termodinámica. Sin embargo, medir de esta manera con estos sensores en el ambiente generaría un cuello de botella enorme, o sea, piensen que eso es como prácticamente infactible para muchos casos y tendría un costo económico abordable solo por poco también. Porque habría que comprar aparato, habría que tener un ambiente incluso pienso en la mantención, si esto está expuesto al medio ambiente, oxidación, etc. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que vamos a ver una forma pseudo, una forma un poquito mentidosa de generar número aleatorio. Y de hecho así es como hoy en día funcionan los generadores de número aleatorio. Son generadores de número aleatorio que no son de verdad, son como pseudo en el fondo. Y una secuencia pseudo aleatoria es una secuencia de números que pareciera ser generada aleatoriamente. Es como que si ustedes ven el resultado de la secuencia de número, ustedes prácticamente no podrían saber si se generó de verdad aleatoriamente o con un pseudo generador de número aleatorio. La gracia de los pseudo generadores de número aleatorio es que ahora no vamos a necesitar estos sensores simplemente lo vamos a hacer todo con un algoritmo. Y de hecho veamos los puntos que noté acá. Dice un algoritmo que produce una secuencia pseudo aleatoria se llama un generador de números aleatorio pseudo aleatorio caracterizado por estos puntos. A ver, son tres, sí son tres. Ah no, un poco más. Dado un valor inicial llamado semilla, el algoritmo genera una determinada secuencia de números. Eso es importante, es importante por el segundo punto que viene, que el algoritmo es determinista, sí o sí. Nuestro algoritmo, esto es loco porque vamos a tener un algoritmo determinista para generar números aleatorios, que son como dos palabras que uno no creyó que estarían la misma frase. Ahora, si se repite con la misma semilla, esto es importante, se tendrá la misma secuencia y ahí viene por qué es determinista. No sé si les ha pasado cuando ustedes han trabajado con un número aleatorio, si ustedes no especifican la semilla, se genera una por defecto y si no la cambian y vuelven a ejecutar el programa, es la misma secuencia, el mismo comportamiento. La única manera que ustedes puedan tener distintos comportamientos para un mismo input es cambiando la semilla en cada ejecución. No necesitan cambiar el input, solo la semilla. Entonces, la semilla en el fondo es como el gatillador de una secuencia única de números. La evolución de la secuencia, esta secuencia de números que les digo, depende de un estado del generador. Entonces, en la práctica puede ser el valor actual. Eso es importante, lo vamos a entender más cuando lo programen. Y bueno, el estado interno es finito. Ese estado del que hablamos es finito, por lo tanto, la secuencia no puede ser infinita. Va a tener un ciclo y es importante, en algún momento la secuencia va a llegar a su fin y se va a comenzar a repetir nuevamente. Y la cantidad de valores distintos antes de repetirse se llama periodo. Entonces, con lo que hemos dicho, un generador de números pseudo-alatorios produce secuencias de números enteros que parecieran ser una muestra de una distribución uniforme. Eso es usual, usualmente, uniforme. ¿Y por qué uniforme? ¿Por qué no una distribución normal o otra distribución? Porque es posible transformar una muestra de una distribución uniforme en otras distribuciones. No es complicado. ¿Ok? Y los números enteros también pueden ser reinterpretados como números flotantes sin mayor problema. Entonces, al final, si uno se va a la literatura de cómo se han hecho estos generadores de números pseudo-alatorios, se hacen como generadores de enteros, solo enteros y uniformes. Una distribución lo más uniforme posible. Después, si eso está bien hecho, va a propagarse esa correctitud, se va a propagar para distribuciones no uniformes y para valores punto-flotante o general con decimal. ¿Qué es lo que nosotros queremos para un generador de números aleatorios? Queremos estas tres cosas. Es súper importante. Un periodo largo, ¿Ok? Una gran similitud a la distribución uniforme y alto rendimiento. O sea que sacar un número aleatorio sea muy sencillo en términos de operaciones computacionales. Que no vayamos a tener que llamar a la tremenda rutina, ni funciones de función, ni estructuras de datos complejas. No. O sea que sea lo más sencillo posible. Porque nosotros no queremos gastar tiempo de un algoritmo en el algoritmo de números aleatorios. ¿No es cierto? Nuestro tiempo queremos gastarlo en el algoritmo mismo. Eso es importante. Y acá está chicos el generador de números aleatorios más sencillo que existe en la literatura. Este fue uno de los primeros en inventarse y es fácil de entender. Es el linear congruente al generator. Es como generador lineal de congruencia, una cosa así, la traducción. Pero en realidad van a encontrar mucho más información en inglés. Por eso se los dejé así. El LSG es el generador más sencillo y aún así funciona bastante bien. Tiene las siguientes propiedades. Y estas cinco propiedades son muy importantes. Es sencillo y fácil de entender. Muy rápido. Se encuentran muchas librerías. Les puedo anticipar que se encuentra implementado. Es el generador que ocupa el RAND de C, el RAND pelado. Como ustedes hacen RAND. Es lo que pasa por debajo. pero sin embargo los dos puntos son como los peros. No tiene las mejores propiedades aleatorias. Estadísticamente no es el mejor digamos. Pero es suficientemente bueno para muchos casos. Y lo otro que es un problema es que es muy fácil programarlo pero es muy fácil programarlo mal. Por lo tanto hay que tener cuidado si se desea implementar uno propio. Nosotros vamos a tener cuidado entonces. Una secuencia de números de un LSG se define como la siguiente recurrencia. Y aquí está esta es la ecuación. O sea cuál es la ecuación que define el LSG es esta acá que tiene un pequeño a ver corrijámoslo al tiro mejor chicos que si no se pueden confundir si están anotando. Vamos a arreglarla. Acá. Sí aquí hay un pequeño minibus entonces esto está acá ahí 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 y abajo también vamos a hacer lo mismo lo siguiente he hecho acá igual y ahí sí y ahí se arregló porque me falta un espacio ya bueno, ahí lo arreglo pero una secuencia de números LCG se define como la siguiente recurrencia en el fondo y consiste en que mi siguiente valor aleatorio que yo podría obtener al querer extraer números aleatorios lo puedo obtener con la siguiente expresión es una constante multiplicada por mi número aleatorio anterior más otra constante y todo eso, una vez calculado módulo algún m algún m que también se puede definir, todos esos valores que no están puestos como números uno tiene que encontrar una configuración que sea adecuada que genere una buena calidad de números en el fondo déjenme arreglarlo porque aquí se puede dar un poquito mejor y acá y acá ahí sí más como que ahí se ve bien ahora se ve súper ahora estamos acá ya entonces chicos el comportamiento depende de la elección de los tres parámetros m alfa y c o sea en el fondo que estoy diciendo es que si ustedes definen alfa m y c con algunos valores ustedes acaban de crear un LSG en eso consiste crear un LSG crear un LSG consiste en definir escoger esos parámetros es como si ustedes escogieran una ecuación de segundo grado ok escojan el A y el B y el C y acaban de crear una ecuación de segundo grado ¿no es cierto? entonces la facilidad de implementarlo mal viene de lo fácil que es elegir malos parámetros o en el fondo en el fondo eso quiere decir que es hay muchos números que son malos parámetros muchos números muchos números que forman correlaciones entre ellos que son unos divisor del otro unos múltiplo del otro ok entonces empezamos con los problemas por ejemplo si ustedes hicieran esto escogen así alfa igual 2 C igual 0 y M igual 10 les queda un generador de numeratoria horrible 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 entonces empecemos a entender cuál sería un buen generador el módulo corresponde al máximo valor del periodo y eso es importante el módulo puede imaginarse tiene todo el sentido es el máximo valor del periodo pero no puede simplemente ser el máximo valor del tipo de datos o sea qué quiere decir eso si ustedes están creando su lcg con entero no es llegar y poner doble a 32 como para ah porque quiero tener un periodo totalmente gigante entonces doble a 32 que el todos los bits del entero puesto en uno no por qué porque tienen que ver que ese número tenga poca relación poca relación con los otros parámetros en el fondo entonces se se recomienda mucho que M sea esto un número primo eso es como mínimo esto es como primer requisito M un número primo y una elección común es bueno si no podemos doble a 32 ok tratemos un valor cercano también alto pero cercano que sea primo y resulta que 2 a la 31 menos 1 es primo ya y es un valor súper bueno para secuencia de 32 bits así que súper bien de hecho el 2 a la 31 menos 1 no sé si sabían pero eso se llama un primo un primo de Mersenne un Mersenne prime los números primos de Mersenne son los números primos que coinciden con una potencia de 2 menos 1 como este caso 2 a la 31 menos 1 que justo es primo también ok ¿qué otro primo de Mersenne podría haber? a ver 1 fácil 2 a la 7 menos 1 ¿2 a la cuánto? a la 7 a la 7 menos 1 ese es 127 ¿o no? 2 a la 7 a ver bueno hay varios de hecho uno más fácil 2 a la 3 8 menos 1 7 ¿cierto? y hay varios les cuento una anécdota que ustedes conocen ahora con el tema del COVID conocen bueno conocen estas aplicaciones donde uno puede ofrecer su computador para que solucione problemas del COVID como para encontrar la cura ¿cierto? lo ubican en esos programas sí existe uno que es para ofrecer ofrecer el computador para calcular los primos de Mersenne como para ir descubriendo los próximos primos ok eso está en un valor súper alto ya van no sé en cuál primo van pero ustedes saben que hay como una carrera de encontrar los primos y los primos de Mersenne es un desafío interesante en las matemáticas en el área de las matemáticas entonces existe un un claro un ambiente un ecosistema de usuarios donde uno puede ofrecer su computador si ustedes quieren participar en eso instalan un programita y empiezan su computador a empezar a trabajar como locos en eso para que sepan entonces y bueno y así hay muchas iniciativas de ese estilo como para otras cosas entonces en otras palabras ok no ahí vamos acá el multiplicador ya ahora vamos al multiplicador ok son parroficientes ahora vamos a hablar de este del alfa el multiplicador influye en los valores dentro del rango de números o sea eso es importante distinguirlo el módulo el módulo fue el responsable del máximo valor del periodo ok pero también es responsable de la calidad de todo el LSG por eso tiene que ser un primo mientras el multiplicador es cómo vamos a recorrer los posibles números dentro porque un mal un mal multiplicador podría hacernos recorrer súper poquitos números y hacer un ciclo al tiro después de un cuarto paso entonces te queremos un buen multiplicador ok y y por eso que quisiéramos tener el máximo periodo de m menos un números en el fondo en otras palabras quisiéramos que para cada x en ese en ese rango de números exista un i tal que a elevado a i sea x módulo m o sea si tratamos de cumplir con esto nuestro LSG va a andar también mucho mejor y bueno en base a esas sobre el C si se dan cuenta sobre el C no se dijo nada porque el C es como más libre de hecho muchas personas como que coinciden la gente que ha inventado generadores numeratorios en librerías y cosas así claro coinciden mucho en el M los M y los alfa se parecen mucho en como la idea por detrás sin embargo el C es donde pueden quizás aportar como con las ideas más extrañas quizás con algo ahora igual es un término sumado nomás entonces tampoco tiene como un impacto tan grande en el comportamiento ¿cierto? ahora Park y Miller que son dos autores que han trabajado en esto ellos propusieron que por lo menos hay un LSG que cumple con mínimos estándares de uniformidad o sea en fondo con mínimos estándares de calidad y es este es este LSG 7 elevado a 5 XN más C módulo 2 elevado a 31 menos 1 entonces ustedes pueden elegir el C como quieran si quieren lo dejan como 0 le ponen alguna constante mayor a 0 y bueno como para ir concluyendo esta parte los LSG son buenos cuando el resultado no depende tan estrictamente de las buenas propiedades estadísticas de la secuencia o sea si bien la ecuación 1.4 es aceptable cumple con estándares si bien cumple cumple con los mínimos estándares ok y por supuesto que hay problemas que requieren más que los mínimos estándares hay problemas que requieren los máximos estándares pero hay otros problemas que con los mínimos están súper bien ok entonces para que lo tengan en cuenta ejemplos de problemas que con los mínimos andan súper bien cuando uno genera a veces resultados visuales solamente resultados que son para la apreciación de los sentidos humanos ok para eso no hay ningún problema un LSG anda perfecto pero para resultados que después van a pasar por un análisis computacional que va a recibir otro computador en el fondo y va a hacer más estudios con los resultados probablemente hay que ser un poquito más exigente y el ser más exigente aquí terminamos con esta parte nos lleva al Mercent Twister ese Mercent Twister es un generador de números aleatorios que ya no está hecho con la lógica del LSG sino que está hecho con una lógica más avanzada los autores de este generador de números pseudo aleatorios son súper famosos se hicieron súper famosos con este paper ok de hecho me faltó citarlos acá eso de un error garrafal que hice eso porque estaba un poco en construcción pero voy a dejar la cita próximamente que visiten el documento ellos el paper que ellos hicieron la publicación donde ellos crearon este método y lo propusieron y lo compartieron con la humanidad tiene muchas citas es un paper muy citado muy famoso y no me acuerdo bien de la fecha ok no me acuerdo bien de la fecha pero de hecho no me acuerdo muy bien era el 97 profe del año 97 sí ahora lo estaba buscando eran dos japoneses lo que le hicieron vale tiene los apellidos de los japoneses o no era uno se llamaba Makoto Matsumoto y Takuji Nichimura ya buenos nombres ¿cierto? entonces ellos los japoneses unos genios ellos que inventaron este generador de números regulatorios lo llamaron Mercen Twister ok y es uno de los más usados hoy en día tan usado que viene en el fondo en como viene como herramienta para usarlo en C++ y en otros lenguajes es llegar y usarlo es como crear una instancia así bien hecho entonces ah por eso es MT claro por eso es MT sí entonces en particular la que la que es famosa es la variante que tiene este este M llamémoslo M entre comillas porque no es un LSG ok pero igual tiene en alguna parte de sus módulos de todas maneras no se escapa de eso entonces tiene un periodo de de eso que fíjense ese valor deténganse un ratito y piensen en ese número 2 elevado a 19.937 es un número pero absurdo ¿cierto? es gigantesco ok ya ese es el periodo del Mercent Twister o sea para para dar la vuelta completa y volver a repetir los números hay que pasar siglos tirando números ¿no es cierto? entonces por periodo no se va a quedar corto ok por ahí anda muy bien y eso es uno de los problemas graves a veces de los generadores además se puede computar de forma muy rápida y además en paralelo o sea es perfecto para la para el escenario hoy en día de los computadores perfecto sin embargo hay que tener ojo con dos cosas o sea hay que tener ojo no es que sean desventajas sino que hay que hacerlo bien hay que hacer bien una parte que es que no es el mejor PRNG así como en estricto rigor no es el mejor pero es súper bueno este es como el probablemente está en los top 5 ok entonces sirve para simulaciones serias sirve para todo tipo de cosas ok quizá puede haber un cierto tipo de aplicaciones donde uno quisiera tener uno mejor que ese y ahí uno tiene que entrar ya y ver las publicaciones de los años 2000 2010 hasta 2020 porque hasta en estos últimos años se han hecho avances y pero cuál es el detallito que hay que tener ojo es que la semilla hay que tener ojo con la semilla hay que dar una buena semilla en el fondo la semilla una buena semilla en general tiene que tener pocos números repetidos o sea pocos ceros ya o también que tenga ojalá pocos unos pero en este caso ya en general en general las semillas ojalá que no tengan muchos patrones pero en el Merced Twister además se necesita que la semilla tenga poco cero si tiene mucho cero va a tener problemas en el fondo al tener mucho cero como que al algoritmo le cuesta despegar la secuencia de números aleatorios al comienzo va a ser mala bien mala le va a costar despegar como de ese de ese foso en el que va a partir va a partir como de un foso en el fondo entonces hay que partir el algoritmo en un buen estado y eso se hace con un número que tenga poco cero y en C++ esto se puede usar como MT 169937 así y de hecho bueno mi intención era que hagamos un lab súper interesante que lo vamos a hacer el jueves entonces el jueves vamos a retomar aquí en esta página vamos a hacer estos tres ejercicios y vamos a ver cómo nos va va a estar bien entretenido y después la otra semana vamos a ver vamos ya a utilizar probablemente vamos a dar todo esto por pasado y vamos a simplemente utilizar este ok como herramienta ya tuvimos la clase de eso así que lo utilizamos como herramienta y hacemos nuestros algoritmos aleatorios que ese sería el capítulo para la otra semana ya chicos entonces ese sería el plan ustedes ¿qué día están teniendo ayudantía? los lunes en el horario protegido o los jueves en el a las 5 y media pues 5 y media ya yo voy a hablar con voy a hablar con Benjamín a ver si si sale algo de repente de esto ok si no pero si no tenemos el tiempo así que yo veo que podríamos hacer un ejercicio en clase quizás de repente voy a voy a invitar al Benjamín el jueves para que me esté apoyando de repente ahí podemos hacer el grupo y van trabajando ¿ya chicos? así que quedamos hasta acá y nos estaríamos viendo el jueves a las 11 y media ¿no es cierto? sí vale eso chicos estén bien nos vemos gracias profe bueno profe chao Gracias.